Como que la danza por ahí todavía no se termina de formar, porque cada vez le vamos descubriendo nuevos detalles, siguen saliendo respuestas de gente que no conocemos, nos siguen saliendo respuestas que recién les llega el disco, porque es así, o sea, el disco está grabado para la eternidad, una cosa es una fecha de salida del disco, pero no tenés que escucharlo ahí nomás, pasan los años y uno puede encontrar ese disco, y así, no sé, y cada vez las letras se van como afianzando más a nuestra propia experiencia, cada vez nos vamos dando cuenta que somos más nosotros los que estábamos ahí, cuando en su momento, cuando sacamos el disco, estábamos pensando que hicimos solo un disco de música y no éramos muchos nosotros, pero como que se está reforzando esa idea, está creciendo el disco junto con nosotros. Se grabó, pero está como en estado latente. Bueno, este viernes nos volvemos como una de las tantas veces que venimos a probar nuestra suerte en Mendoza, porque todas las veces son muy distintas, como parte de presentación del disco, es la segunda vez que vamos a tocar, después de haber sacado el disco La Danza Los Principiantes, y siempre que venimos a Mendoza aprovechamos para ir a San Juan y así, entonces se llama el Mini Tour Irreal, que siempre le llamamos, cada vez que venimos a Cuyo, y nada, como siempre, el mismo show, pero un poco más entrenados, claro, y además sí, con las cosas que pasan, que siempre queremos tocar con ellos, así, y Manu Hatom, que es de Buenas Aires, que también está presentando su disco, está buenísimo en lo que hace, un gran amigo de allá, así que nada, va a estar buenísimo en la fecha, yo creo. A Mendoza lo veo cada vez más grande, realmente, no estoy como siendo condescendiente con la pregunta, más grande en el sentido artístico y cada vez más chico en el sentido del escenario para tocar y todo eso, como lo oficial y eso, que cada vez hay menos lugares, como siempre, siempre terminan siendo los mismos lugares. En Buenos Aires estamos como siempre trabajando todos los días, todo el tiempo, haciendo algo para esto, aprovechando tocar cada vez en lugares un poquito más grandes, porque está bueno, la gente como se está animando más, se está rimando mucho más, estamos tocando un poquito menos que el año pasado, pero justamente por eso, porque estamos tratando de concentrarnos más en una fecha y no en cinco. Y estamos grabando ahora para un tributo a Ogwi, en un estudio donde grabamos la danza de los principiantes, estamos grabando Life on Mars, como que eso nos tiene ahí en la cabeza, porque es como un disco entero, hacer una canción de Ogwi es hacer un disco entero, es muy complejo, hay que tratarlo con mucho respeto y todo, y estamos re cagados, mal. Y estamos preproduciendo el disco que se viene con Shaman, que es otro artista que nos gusta mucho, él es el productor de nuestro próximo disco, entonces estamos en su casa grabando cosas, todas las semanas vamos ahí a laburar, componiendo, viviendo, tratando de sobrevivir. Gracias. 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 Gracias.